Creo que no es fácil. La presión más jodida de todos creo que es la soledad. Esos son mis gatos, por si acaso. Son parte de mi hogar, así que son parte de la perspectiva. Vengo de una familia bastante rara. Hay muchos revolucionarios intelectuales y también mucha gente que hace historia dentro de Bolivia. Ahorita he cumplido 39 años, tengo tres hijos, un divorcio, soy una mujer trans. Y yo he tomado 32 años para salir del clóset y hacer esta transición. 32 años de mi vida me ha costado tomar esta decisión. No es fácil. Muchas veces avanzaba, otras retrocedía. Voy a salir y no salía. Y voy a salir y no salía. No, mejor no salgo porque esto me va a ir mal. Intenté con alguna frasecita con mi papá y me fue mal. Y fue una pelea, una bronca. Mejor me quedo ahí. Al final, ¿sabes qué tuve que hacer para salir del clóset y yo tomar esa decisión? Me hice un tatuaje de una mariposa en mi espalda baja. Y dije, el día que lo vea mi esposa va a ser el día que salgo del clóset. Pasaron dos meses y medio o dos que mi esposa nunca vio ese tatuaje. Y si el inti no se hubiera caído porque tenía un año, cuando yo lo levanté y me agaché, fue el momento en que mi esposa se dio cuenta del tatuaje y me preguntó, ¿y qué es eso? Y yo dije, esta noche hablamos. Y bueno, esa fue la noche que yo salí del clóset. ¡Suscríbete al canal! Gracias.